Las mujeres aquí presentes, ¿quiénes podrían aspirar? Una, dos, tres, cuatro. Voy a hacer esta pregunta aquí. Me da mucha pena, las damas que quieren aspirar pueden ponerse de pie. ¿Dónde quieres aspirar? Florencia. ¿Dónde quieres aspirar? Florencia. ¿Dónde quieres aspirar? Florencia. Solita. ¡Uy! Un aplauso enorme. Otra mujer. Ustedes, ustedes tres señoras, Adá, ¿dónde quieren aspirar? Mira a las señoras atrás. ¿Quieren aspirar a dónde las señoras? ¿Quién quiere, fuera de la señora que quiere aspirar en solita y que nos merece un gran aplauso, ¿quién de las señoras aquí presentes o señoritas quieren aspirar en municipios distintos a la capital? Bueno, ahí tenemos una tarea. Un partido que se organiza debería tener ya identificada en mujeres que defiendan estas tesis en cada municipio. Primero, un homenaje a las Fuerzas Armadas de la Patria, que han sufrido tanto, que aquí en el Caquetá ha sido escenario de su inmolación. Este país tiene que sensibilizarse para rodear a nuestros soldados y policías. Tantos años que hemos vivido los colombianos maltratados por grupos criminales de diferente origen, no tenemos sino dos caminos, la Constitución y las Fuerzas Armadas. Ningún lugar mejor que el Caquetá para rendir nuestro sentido homenaje a las Fuerzas Armadas de la Patria. Y a Alberto, a toda la familia, a Andrés Mauricio, a todos, nuestra solidaridad y afecto, y que todo se pueda resolver. Llegó al Caquetá con mucho cariño, con recuerdos, recuerdos buenos, recuerdos de sufrimiento. También con el presente, lo bueno, las posibilidades, las enormes dificultades. Y también con el futuro, que tiene que ser la razón de ser de nuestro partido. El 7 de agosto de 2002 me empezó nuestro gobierno. Y en la madrugada del 8, llegué a Valledupar a empezar la política de seguridad democrática. Le había dicho a la canciller Carolina Barco, quien se posesionó el mismo 7 de agosto, que a ella le tocaba atender las delegaciones internacionales, y que yo dedicaría el 8 a ir al Cesar para empezar la política de las carreteras. Vive Colombia, viaja por ella y al Caquetá. Aquí llegué en horas del mediodía, que encontré todos los alcaldes del Caquetá. Todos estaban concentrados aquí para que la brigada los protegiera. Ninguno de los alcaldes del Caquetá podía ejercer como alcalde en su municipio, por la presión de los grupos violentos. Y eso ocurría en 400 municipios de Colombia. Con el heroísmo de nuestros soldados y policías y la política de seguridad democrática, eso lo pudimos superar. Pero hubo algo triste. Cuando habíamos mejorado mucho ya al final del gobierno, la FARC asesinó aquí a don Luis Francisco Cuellar, gobernador del Caquetá. Yo sentí una gran tristeza por él, por el gobernador. Y una gran tristeza porque daba la impresión de que los esfuerzos de todos esos años, que habían mostrado avances, se estaban perdiendo. Este departamento con casi 90.000 kilómetros, tiene 87.000 kilómetros. Es más importante que muchas repúblicas del mundo. Es un departamento con la cordillera oriental, prácticamente aquí comienza. Con toda esta tierra ondulada, que tiene dos particularidades. No tiene sequía ni inundaciones. Tiene la ondulación que le permite escurrir y aquí no hay sequía. Pero este departamento tiene un gran compromiso. Aquí está parte muy importante de la línea con la Amazonía. Aquí termina la frontera agropecuaria. Aquí empieza la selva. Y un reto de Colombia al cual nosotros tenemos que ayudar es que esa selva se respete. Me preocupa muchísimo esta violencia. A nuestras Fuerzas Armadas, que las habíamos tratado bien, con todo cariño, y que se estaban imponiendo a los violentos, en La Habana, en el acuerdo con la FARC, las pusieron de igual a igual con el terrorismo. Así es muy difícil. Cuando yo veía las noticias de la semana pasada tan tristes, necesariamente tenía que asociarlas con aquello de La Habana. Aquello de La Habana fue una autorización al terrorismo para que al sentirse de igual a igual con las Fuerzas Armadas pudiera acribillarlas. ¡Qué tristeza! Y por supuesto preocupan muchos temas en el Caquetá. Anoche me decía la senadora Paloma Valencia que la economía está muy afectada por la creciente dependencia de la coca. Entonces, cuando una economía depende de la coca y hay algún problema en ese mercado azaroso, o hay alguna actividad del Estado que sea capaz de parar la coca, inmediatamente se siente una crisis en la economía. Inclusive se queda la ciudadanía sin recursos hasta para comprar la leche, que aquí se produce mucho. Y nosotros logramos un gran avance. Yo creo que aquí multiplicamos por cuatro en el gobierno nuestro el acto ganadero y la producción de leche, porque eso estaba prácticamente desapareciendo por la violencia. Y cuando se fueron dando las primeras señales de seguridad se recuperó mucho. Queridos amigos, pensando en el futuro de Colombia, ¿qué tal que esta coca siga creciendo? Llegará un momento en que un gobierno tendrá que decir no puede ser más, no se puede tolerar más. Hay que enfrentar esto con toda la fuerza de la autoridad. ¿Cómo pensamos nosotros? Y mientras más nos demoremos, peor, peor. Imagínense el día que los hechos, el dominio del terrorismo narcotraficante, ya sea evidente que está causando el riesgo de desplazamiento, destrucción del Estado democrático, tendrá que haber un gobierno que por estado de necesidad para salvar la democracia colombiana enfrente a este problema como nosotros soñamos. Con toda energía, queridos amigos. Con toda energía. Y entonces, ¿qué puede pasar? Si ya el país no va a tener 240.000 hectáreas de coca, ¿qué es un mundo? Si no que tenga 300, 400.000 o más. Que ya no sean 200.000 colombianos viviendo directamente la coca, si no medio millón o muchos más. Imagínense ustedes la necesidad por un lado de frenar eso y por el otro lado, el daño a ese medio millón de familias. Mientras más nos demoremos, peor, queridos amigos. Y dicen algunos, no, es que en el Caquetá no florece la economía lista, lícita. Tiene un gran potencial. ¿Por qué no florece? No florece por la coca y por la violencia. Cuando veo aquí a algunos emprendedores tan importantes, digo, son héroes. Porque a quienes tienen posibilidades de emprendimiento les da miedo. Por la coca, por la violencia. Si tuviéramos una acción continua de seguridad, si hubiéramos continuado con esa acción de seguridad que traíamos, si el país pudiera recuperar con una acción de seguridad, eso tiene que hacer crecer muchísimo la inversión lícita en el Caquetá para que todos aquellos ciudadanos que tienen que llegar a la coca por estado de necesidad encuentren en la economía lícita el camino. Queridos amigos. Primero, un homenaje a las Fuerzas Armadas de la Patria que han sufrido tanto que aquí en el Caquetá ha sido escenario de su inmolación. Este país tiene que sensibilizarse para rodear a nuestros soldados y policías. Tantos años que hemos vivido los colombianos maltratados por grupos criminales de diferente origen. no tenemos sino dos caminos la Constitución y las Fuerzas Armadas. Ningún lugar mejor que el Caquetá para rendir nuestro sentido homenaje a las Fuerzas Armadas de la Patria.